José Feliciano Con su talento ha influenciado la música por más de dos generaciones Así comienza la historia de José Feliciano Sus inicios Un álbum de colección con los temas que grabó en los primeros años de su carrera Llame ahora, ordene la historia y haga suyo este álbum de colección José Feliciano El artista que revolucionó el sonido del bolero tradicional Guitarra, voz y puro sentimiento Un CD con los 16 boleros clásicos que marcaron el comienzo de la historia de José Feliciano Ordene llamando al número que está en pantalla 1498 más 495 de manejo y envío El inicio de la exitosa carrera en español de José Feliciano Llame ahora, envío rápido disponible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!